Bueno señores, cositas Amaterasu, Apuchanur, otra team con Decentilla Eh, que se haga cubaneso solo, ¿no? ¿Si o qué? Si es Javier, ¿no? No A su vez no sé Yo te doy aura con el speed, llegamos rápido No sé Ya, ya, es que no me acordaré de nada de esto, mire Eh, a veces aquí me va a costar más, la verdad, pero me lo he fundido Tú no quedaste aquí, bueno Estamos bien Yo prefiero que haces el mana para pokear Cuidado Cuidado Tú, que eso sale del tirón, ¿eh? El attack speed El attack speed Ah, dale Dejo que limpio el full y entonces, ¿no? Bueno Se puede intentar Es poco pokear y ya está Sí Yo tú me pillas el golden, creo, Julio Es de culo Hostia, ¿verdad, eh? Que ya no te voy a cargarlo Que cómodo jugar con la puta madre Es así, tío Tengo cinco aquí, ¿eh? Yo... no Hay que buscar... ah, no, los cofres Joder No me he llegado a la vuelta No me he llegado a la vuelta Vale, tío, que limpio tu congo mi comba Oh, bueno, estoy Tienes que parar He llegado a la palette Tengo un buen Así que ireAR, ya sé que... Cuidado, vamos a abrir el Kraken, ¿no? El Kraken va a abrir el Kraken, ¿no? El Kraken va a abrir el Kraken, ¿no? ¿Puedo intentar luchar? ¿Veas de todo esto, o qué, amigo? Estaba quedando el pose El Kraken va a abrir el pose, ¿no? ¿Puedo holdear yo aquí? Sí, ahí está veniendo Pues va Y guarda, ¿eh? Aegis, se pose Está mal, atrás, atrás, atrás No le he dado, creo Ah, es bueno, nice No sirve Pensaba que lo hemos aliado, ¿no? Se había matado a todas las paredes, pero... Seguido en esta que me va a caer Vale Cofre ahí Vale Al Cofre ahí Sí ¡Jit! 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 ¡Sav circular! ¡Ya sé! ¡Ah! La verdad es que aquí se puede hacer muy buenos no-voltes. O el meteorito para ellos. Suena como... Cuidado, está narado. ¿Está menos raid? Sí, estaba al pose buscándome. Sí, está aquí. La explosión... ¿No recuerda cuando se le ataque super efectivo en un Pokémon? ¿Quieres? Ya verás, ya verás escuchando, eh. Lo voy a decir aquí mismo. Cuidado. Suena al... al otro, cabrón. Al super efectivo. A cuando no es... Bueno, no, sí, en verás, sí. Muy efectivo, no sé. ¿Tiene speed? Sí, está lleno con el red y el rojo hay que defenderlo. ¿Están dándole? Ya no. Pero están, no. Opa. Muerto, nice. Me ha tirado ulti el pose. Me lo ha gastado mal ahora. Está el rojo ahí. ¿Lo podemos pillar algún? Dicha, no me da tiempo a baquear, tío. ¿Qué es lo que? Eh... Que lo pide el folio, ¿no? Tengo, tengo el morado. Soy blue, eh. Tengo 3k, tío. Pero es un poco... Estaba aquí al pose. Creo que lo pide rápido, ¿o qué? Vale. ¿Por qué coño no llevan bits? Siento como un snowball... No sé. Pero el mismo turbo el que se ha cambiado todo esto en la mofeta. Vale. Mira por ahí el turbo. ¿Qué era? ¿Dumor Grigons? Dumor... Frons. Vale. Hay que mirar... Es que no tengo ni idea, eh. ¿Dónde salen los cofres? El spawn de ahí, pero ya no he visto el otro más. Supongo que habrá uno por ahí, ¿no? No. No creo que había aquí. Pero debe haber otro más. Pues ¿por qué se ha tirado? A ver, Gis. A ver, Gis. Ha cagado. A la calle. Cuidado, me va a cagado. No me toman, eh. Me tengo unas calletas. Mira, creo que en esta no me voy a mejorar el ship, porque me queda poco. Y... Y tampoco estamos luchando. Voy a hacer el blue. Morador. Pero yo los cofres han salido antes del 3 aquí, ¿no? Vamos a hacer fire, eh. El red sale, eh, Miguel. ¿Qué? Que red sale. Estoy bien, también. Hay tres notas en medio. Hay que asegurar aquí. Estoy cargando las cosas esas y ya está. El boss está missing, eh. Lucha el rojo ahí a fuego. Oh, mierda. Lo que está bueno es fire, porque... Pegaba la hostia cuando le estaba enfocando la cámara. Está muerto. A ver, Gis de este. Llegando a Julio. Qué chiquito, tío. Última ulti. Torre. No hay torre, eh. No hay torre, no hay torre. No hay torre, no hay torre. Ah. Puto ma ulti que va a hacer, tío. No hay torre. Tocan Fenni, no sé yo de la locura. Pero vamos a hacer flujo, Fenni. Buffeles. No está el pick. Probáis eso. Va, va. Dame, va. ¿Le damos? No se va a acercar, si no. No tengo nada que haga, ¿no? No, no, no. Va adelantando mucho. La cuba. Lo veo, speed. La parmea. Ok. Ay, me pillo el segundo, tío. Oye, ¿por qué no se me ha mejorado? Es que es lo que hacen en la primera... Te lo mete al 2, ¿no? No, pues no me ha metido el Xeraldo. Ah, vale. Que me quedan dos minions. Ok. Había Riffix. Siguen metiendo en low, al menos, los Riffix, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es que no se quedan quitados. Porque lo han hecho una conversación con el Lang. No, han hecho una conversación. Ya no existe Lang. Y lo han hecho con los Riffix. Eh... He girado a Musen. Entonces... Joder, tío. Joder, tío. Eh... Pose sin... Muy low. He tancado a Mil. Sí. El... Pose, tío. El... El... El otro, tío. Vale. Está tanqueando yo. Está tanqueando yo. Está tanqueando yo y pensaba que iba a tanquear los VG Shops. No quiero. Está tanqueando yo, tío. No, 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 no. Está el rey y el otro. La Musenka. Es la Musenka, tío. Que se había quedado mirándome y digo, chito, como tal, ¿lo sabes? Me va bien. Ahora... Eh... ¿Tip Typhons? Eh... No. La... La beso. Ya ve que es el segundo quest. Bueno, lo voy a dejar para la mejora, quizás. No. No. Bueno, vamos a invitar esta. No. 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 Que no, ¿no? No No me gustan, ¿veis? Perfecto A ver que se veis ya de este Me gustan hasta aquí No, no, miren Aquí lleno Joder, tío Vale, ¿no? Empezaba en 1500, lo que hay Bueno, segunda partida, sencilla Ya, ya, ya